¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Mira, están haciendo spam pica aquí, tú A ver si lo podemos matar Gente, vamos a ver qué podemos hacer Estamos en el mapa de Clubhouse con Jhin Vamos al leo, tú Vamos a ver, aquí arriba, aquí abajo Antes de piquear esto Vale, se lo han creado ya, ¿no? Que bueno, amigo, me gusta Perfecto, bueno Pues uno menos ¿Cómo está Graske, tú? Están en gimnasio, lo más Bueno, están en gimnasio Están en cestitud Mira, tenemos otro abajo Tenemos otro abajo y va a estar cerca, ¿eh? Va a estar cerca, tú Vale, está mirando dron Tiene que estar cerca el tío Está en garaje, ¿sabes? A ver, ¿buena? Yo creo que tiene que haber poca gente en punto, ¿eh? Qué buena, tú Sí, señor El pavo este con la LMG Se la ha sacado fuertemente, la verdad Vamos a tirar Una de esta aquí Muerto esta Vamos a tirar esta aquí Está en controceo el último Está en controceo el último, tú O sea, el hermano ¡Ah! ¿Qué hace aquí, bro? Literalmente, tío Está aquí el pavo, bro Pero si me lo han expoteado en construcción Ah, se habrá tirado la trampilla Cierto Se habrá tirado la trampilla, chavales Es verdad Se habrá tirado el pavo la trampilla, tú Sí, 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 cien por cien, cien por cien Porque si no han expoteado en construcción El pavo es que es imposible que esté ahí, ¿sabes? Eh, sí estaba en construcción Quiero decir Se ha tirado la trampilla y ha rotado, ¿sabes? Pero bueno, bastante nice Vamos ahí Gente, llevo un par de días sin jugar el 6 Un par de días 3 incluso, ¿eh? Porque esta semana ya por fin Me viene Me viene el nuevo ratón Bueno, el nuevo ratón, el que tenía antes Pero Me viene nuevo Porque se me rompió el otro Y estoy jugando con el GPRO ahora con cable Y no me gusta nada El puto ratón este Y... Y nada, llevo 3 días sin jugar Por eso, tío Porque no estoy cómodo No me apetece jugar con esta basura, literalmente Eh, pero bueno Así que es lo que os digo Logitech A ver Vamos a ver A mí no me gusta Quiero decir A mí el GPRO no me gusta Lo siento mucho, ¿vale? Eh, me parece un ratón que De verdad Es que Te escupe para afuera, bro Es que no quiere No quiere el ratón que lo utilices ¿Entiendes lo que te quiero decir? A mí me da esa sensación ¿Vale? Pero bueno Logitech Es la polla Quiero decir Tiene productos muy buenos Pero lo que es el GPRO Lo siento mucho Pero no La verdad Es un poco más hacía Sinceramente Pero bueno Quitando ese tema Que por eso llevo Tanto tiempo sin jugar Llevo 3 días sin jugar Por eso, tío Quiero que me venga ya El Zowie, tío El Divina Y poder jugar a Eros 6 Tranquilamente, tío Poder jugar a los juegos Tranquilamente Y así pues yo que sé La verdad Joder Es que bien me lo pasé ayer De verdad Me fui el otro día El domingo Bueno, ayer Me fui con la familia Al campo de mis abuelos De verdad La piscina A 45 grados Es lo mejor que hay En este universo De verdad lo digo Es que no hay cosa mejor Tío, en este planeta Que bañarte A las 12 de la noche Incluso a las 1 de la mañana Coño A 40 grados, tío Es que Es increíble, tío De verdad, eh Tener piscina Es una bendición De Jesucristo, tío En serio, eh Qué bien me lo pasé ayer, tío Qué, qué, qué Está muy tranquilo La verdad Es que es momento de eso, bro Es que hace mucha calor, tío Es que es una mierda La calor que hace La verdad Entonces es momento De piscinita Tal, no sé qué La familia Tal Pim, pam Lo otro Tal Ya está ¿Sabes lo que te quiero decir? Mira, está el pavo pegado Todo Cojones Hostia Han abierto aquí Tengo un tío ahí, bro Literalmente Tengo un tío ahí, bro A ver si me vuelvo a piquear Bueno Muerto ese Perfecto Aguanta, bro Aguanta, bro La madre que me parió Buena, sí señor Buena Qué buena tú Vaya hermosada Estamos haciendo con la finca Con la jeep Bueno Esto Es increíble Habéis visto Como el ratón Ahí me ha fallado, tío El puto ratón Este a mí Está cascado ¿Sabéis? Es una mierda Pero bueno Es lo que hay, tío Es lo que hay, la verdad Y entonces es eso, tío A mí lo que más me gusta Del veranito es eso, tío Piscinita, tal Familia Jugamos ayer al Monopoly Y gente, de verdad Últimamente no gano al Monopoly, bro Llevo dos domingos seguidos Nosotros Nos vamos con la familia La gran mayoría de domingos Cuando podemos Y... Al campo y demás Y... Llevamos dos domingos seguidos Jugando al Monopoly Y en los dos putos domingos, bro He perdido, tío He perdido porque Es que, de verdad Yo creo que es por la gente Que dijo Es que, literalmente, tío La peña es imbécil Quiero decir Hay que negociar Hay que aceptar Las cosas, tío Tú no puedes tener 800 palos No puedes tener 800 millones Y yo no te puedo vender Una casa a 150 Me da igual Que sea la Marron Y que la Marron Cuiste 60 Tienes 800 palos Literalmente Te construyes Hoteles ahí en cero coma Te la tengo que vender Por 300 y 300 Es una oferta perfecta ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, tío Quiero decir La peña No sé, la verdad Yo, mi puto hermano Tal No saben jugar, bro De verdad Entonces, claro No se negocia, tal Y pues, lógicamente Pues no haces nada En la puta partida No haces nada Al final esto Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay, amigos Es lo que tienen La verdad Cuando juegas con putos pringados Pues es lo que hay No tiene esa mentalidad De empresario que tengo yo ¿Entendéis? De negociar, tal No sé qué Bueno, es lo que tiene, ¿no? Pero el Monopoly Literalmente es el mejor juego Que es esto Yo, de verdad He empezado a jugarlo Lo he visto de Auron Lo he visto en Ibai Este verano Hace un mes y tal Y de verdad Es que es la polla, bro Es la polla, tío Es literalmente la polla, bro De verdad, ¿eh? Es que el juego es El mejor juego de mesa Que he probado en mi vida De verdad, ¿eh? Es el mejor juego de mesa Que he visto en mi vida, tío Es que es súper divertido En serio Es una auténtica barbaridad Vale, vamos a llevar cuidado aquí, ¿eh? Vamos a llevar cuidado aquí Bueno, estamos con Jackal Así que podemos rushear Jackal Thank you Vale Estamos uno One is on the stairs Jackal Up, I think Vale Estaba abajo, tío Está abajo el tío Nooo No me mata Es un board Vale Nos estamos animando Este lado, que horror Vale Aguantamos Vamos a ir de aquí, yo creo Vamos a pushear azul Vamos a pushear azul Yo creo, chavales Yo creo que sí Podemos abrir aquí, sí Hay que abrir trampillas, amigos Si no, no vamos a poder hacer nada Si el rato me deja A lo mejor hacemos algo ¡Hostia! Literalmente Es que le he dado al 3 Porque estoy jugando últimamente a Apex Vale Vamos a abrir esto también Vale Ojo azul Que rushe en azul, ¿eh? Vamos a dronear esto Vale Tengo una persona cerca No me lo puedo creer Vale Tengo uno en azul Tengo uno en azul Hay que pushearse a ese, bro No 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 Solo queda un aliado She's prone She's sat in the corner She's sat in the corner Oh, jean Quedan 15 segundos No me lo puedo creer Que se ha ido a la izquierda, bro Me pensaba que se había ido al fondo, tío Me pensaba que se había ido al fondo La teníamos, gente No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer La teníamos, tío Me pensaba que se había ido al fondo Y yo, vale, si te has ido al fondo Me da igual Quiero decir, perfecto ¿Sabes? Me cargo al otro Y luego nos quedamos en uno para uno Qué pena, tío Bueno, mala suerte, la verdad Mala suerte, F, tío Me va a pillar un 2 Que me apetece, tío Me va a pillar un 2 Que me apetece, tío Uy, qué mala suerte esa jugada, tío Qué mala suerte esa jugada La llana se llega a cargar a ese Es que no me atreví a tirarme De la trampilla de cocina Porque tenía la ZAM Y no sabía dónde ¿Entendéis? Entonces, no me atreví, tío No me atreví Porque era 50-50 ¿Sabes? Si al final estábamos en un 2 para 2 Si alguno de nosotros dos Nos cargábamos a alguno Que estaban separados Yo me llevo a cargar a la ZAM Y me tiro la trampilla Y encerramos al lesión O incluso puedo llegar a plantar ¿Entendéis? O la llana se va a cocina Y yo cierro al lesión Porque sabemos dónde está Claro La cosa es Que Si nos quedamos ya en uno para dos Como me he quedado yo Es jodido Es jodido hacerla ¿Entendéis? Porque lógicamente son dos Y son dos que están separados Se están cubriendo diferentes zonas Mira, hay mucho drone aquí, bro Que cojones ¡Ay, qué pena, tío! No me llevo al otro, tío Eran tres drones ahí, free, tío Eran tres drones ahí, free, tío Qué mala suerte Bueno, es lo que hay Vamos a reforzar a esto Entonces es eso, la verdad Hace una calor increíble No tiene ningún tipo de sentido De verdad Es una auténtica barbaridad La calor que hace, tío Y te lo juro que los domingos, tío Me dan vida, tío Te lo juro, ¿eh? Es increíble, tío Es sumamente increíble, tío Bueno, vamos a reforzar esto, amigos Perfecto Vamos a ver lo que podemos hacer Y vamos a ver qué pasa, tío Y a ver ya si esta semana Me viene entre este lunes Y el viernes A ver si ya esta semana, tío Me llega el ratón Y puedo grabar Puedo grabar tranquilamente Y puedo jugar tranquilamente Y chill ¿Sabes? Sin ningún tipo de problema Joder Fallado, tío Esa será free, bro Era literalmente free Mala Ope One more, one more a un garacho en lloro sólo está vivo vamos el señor bien jugado amigos me gusta lo bueno es que pero lo que tiene este ratón es que es muy rápido sabes es muy vital y si que es cierto que sobre todo para las pistolas y para las armas automáticas es un ratón muy ligero pero no me termina de convencer la verdad es no sé sinceramente prefiero el que siempre he tenido yo pero bueno por lo menos me aguanta estos días me puede llegar a servir pero bueno gente 3-1 me gusta el equipo que tengo y la verdad que todos estamos haciendo bien buena partida en general y me gusta me gusta la verdad me gusta tengo ganas de jugar el 6 cojones tengo ganas de jugar el 6 le tengo que decir ahí a caramelo a ver si nos echamos unas partidas esta semana la verdad porque cada uno vamos a nuestra bola de verdad cuando me pregunta él o cuando le pregunto yo cada uno está haciendo una cosa entonces nunca coincidimos pero bueno vamos a ver lo que podemos hacer amigos y vamos a ver si podemos chapar esto podemos chapar esto porque la verdad que está bastante bastante interesante la cosa me gusta que una partida de verdad estas partidas a mí me gustan tío todo el equipo por igual tal está bien tío me gusta mantecón está 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 bien la verdad bastante bastante nivelado no está bastante a este bueno vamos a reforzar túnel amigos perfecto vamos allá nice está un poco de resés últimamente amigos bastante la mierda no lógicamente una semana para otra no no cambia absolutamente nada lo que estoy diciendo me refiero a que los últimos meses está bastante la mierda no quiero decir no hay absolutamente nada para sacar del juego no hay contenido absolutamente nada de contenido para sacar y no sé ahora mismo lo que va rienta es llorar en twitter o en youtube sobre que el juego está mal la verdad como si hubiese pasado ahora quiero decir el juego lleva mal en el último año último año y medio incluso dos años la verdad pero bueno realmente ahora es lo que más genera interacción es lo que más llama la atención pues es eso es quejarse hablar sobre el que es de seis que está la mierda cuando esos vídeos pues lógicamente hace un año pues se hacían ya quiero decir yo he hecho vídeos pero de hace un año entendéis tipo que no tiene mucho sentido que la gente los haga ahora sabes que es lo que más por así decirlo genera interacciones no no hay otra forma para sabes a ver si me puse al tío por si me puse al tío lo puedo mandar a rushear vale sabe que estoy aquí y son kitchen a ver si bien bueno a ver si van a por el casca a ver si van a por el casca no van a por el casca saben que están en saben que el casca está en bar y no van a por el casca yo es que no me puedo pusear porque el tío me escucha entendéis no sé dónde está el tío tiene que estar por aquí eh tiene que estar por aquí cerca yo creo tiene que estar por aquí cerca el tío no sé dónde está el último vale está allí con ellos ok pero vamos a chutar a chutarnos todo está fuera el tío de baraja a ver si lo puedo matar a ver si se va para atrás se lo mato no se va para atrás el tío eh se queda ahí bro es increíble está en la puerta de garaje diría está en la puerta de garaje no puede ser puede ser que esté en la puerta de garaje sí está fuera bro está literalmente fuera bueno gente espero que os haya gustado la partida una partida bastante bueno qué cojones bueno me he quedado un poco dergallado la verdad este pago ya la mierda en serio bueno no sé no tengo ni idea yo voy a chepar aquí no tengo ni idea la verdad a lo mejor la repetición está bugueada me he quedado completamente loco gente un placer como siempre espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima chao chao adiós adiós y y y y y y y Gracias por ver el video.